Raúl, el discurso de Ollanta siempre fue un discurso confrontacional en el sentido de que hay que hacer minería sostenible, que hay que respetar el medio ambiente. Y eso es lo que él trató en toda su campaña de indicarles a toda la población, que lo que habría que hacer es una minería sostenible, que se respete el medio ambiente, que se respete las necesidades de las poblaciones, las comunidades que están alrededor de los proyectos mineros y que no se terminen los proyectos mineros como se han terminado en algunos casos en el país, en donde han dejado un hueco, en donde no hay una vida y una subsistencia de las comunidades alrededor de ellos.